El Partido Acción Nacional demanda a los integrantes del Consejo General del OFLE actuar con apego a la ley y a los principios que rigen a la institución electoral y exige a los consejeros hacer a un lado sus intereses personales por el bien de Veracruz. Lo que ocurre ahora en el OFLE pone en entredicho sus actos jurídicos, vulnera la transparencia, cierra la puerta al principio de máxima publicidad, no da certeza y evidencia su falta de imparcialidad. El Partido Acción Nacional tiene documentados diversos actos que ponen en entredicho la imparcialidad del organismo, como lo ocurrió el pasado domingo en la madrugada, cuando un grupo de consejeros electorales intentaban ajustar números en el caso de las firmas de apoyo para uno de los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura del Estado, Juan Bueno no obtuvo ese porcentaje mínimo de apoyo ciudadano. Debía recabar también el 2% de las firmas de apoyo en todos los distritos electorales del Estado de Veracruz. Tampoco lo cumplió. Repitió con el aspirante a candidato independiente, Elías Miguel Moreno-Brizuela, 38.970 firmas, hecho que por supuesto resulta por demás sospechoso. El artículo 279 de la ley electoral establece que en el caso de repetirse firmas se le adjudicarán al que las haya presentado primero y según consta en documentos de la comisión que cumplió con ese supuesto fue Elías Miguel Moreno-Brizuela, por tanto debiese contársele a él. Se presentaron 7.032 firmas que no estaban acompañadas de la credencial de elector. Más de 1.500 firmas pertenecían a ciudadanos de otras entidades. Dada las irregularidades a los aspirantes a candidatos, se les restaron firmas del total que presentaron. Sin embargo, aún así, en el caso de Juan Buenotorio, el faltante fue de 3.000 firmas con lo que no alcanzó el mínimo requerido por el Código Electoral. La consejera Julia Hernández García consideró que debía cambiarse el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y aprobar el registro bajo el criterio garantista de máxima protección de los derechos humanos del aspirante Juan Buenotorio y aceptar el faltante de 3.000 firmas. Además, hay tesis jurisprudenciales que establecen que el ejercicio del derecho humano a ser votado a los cargos de elección popular por medio de las candidaturas independientes podrá realizarse siempre que los aspirantes cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.